Y aquí de regreso a nuestro último segmento en Fluid Informa, hablando sobre la autointoxicación y diversas condiciones que siempre trae lo que es el estreñimiento, Manuel. Y estamos hablando de muchas cosas, pero entre ellas, ¿cómo sabemos si nosotros estamos intoxicados, Manuel? Uno de los síntomas que nos hace sentir al cuerpo, ya que estaba hablando del sistema inmunológico, hay millones y diversas razones que podemos saber que estamos intoxicados. Bueno, Nacha, para empezar, como estuvo hablando en uno de los programas la doctora Lucy Rodríguez, si nosotros comemos tres veces, es imposible que vayamos al baño una sola vez. Pero si estamos comiendo tres veces, se supone que cada vez que nosotros comamos, vayamos al baño, no de la comida, porque la comida se desprocesa, tiene un término de procesamiento de 24 hasta 30 horas, pudiera ser. Se supone que entonces yo en la mañana vaya al baño, de lo que yo comí del desayuno de ayer y en el almuerzo, del almuerzo relativamente de ayer, así sucesivamente con la cena. Y si comemos todavía en la noche, que no es aconsejable, pues vayamos otra vez más. Pero la gente lo que come, va al baño una sola vez. Y hay gente que hay médicos, desgraciadamente, que no entiendo, que han ido muchos pacientes de la clínica diciendo, que han ido donde su médico, y su médico le ha dicho, no te preocupes, porque todo el mundo es diferente. Y hay personas que van al baño cada dos días, un día sí, un día no, cada dos días. Y eso es normal para cada persona. Y eso de verdad, tengo que decirlo, que es una aberración a la naturaleza. Es una aberración, es una falta de la verdad. ¿Cómo tú vas a tener un almacén de materia fecal de tres, cuatro días? De pudriéndose, pudriéndose. ¿Verdad? Dentro. Y las personas dicen, no, eso es un movimiento regular que tú puedas cada tres días, porque eso es un movimiento regular, no es algo imposible. Entonces, ¿qué trae como consecuencia este tipo de cosas? Pues mira, gente que a cada rato dice, yo tengo una migraña que yo no estoy muriendo. Sí, porque me estás indicando que uno de los síntomas primordiales, en este caso de la autointoxicación, es un problema de estreñimiento. Básicamente, ese siempre va a ser el primero. ¿Por qué? Porque el estreñimiento ya está contribuyendo a esa acumulación y no está defecando. Otro, Manuel, también, que es súper… La migraña. La migraña, lo que son… La misma fatiga, Manuel, porque si te fijas, estamos hablando de que todos los órganos se van afectando por la autoxicación, porque el colon no puede eliminar todos esos tóxicos, se está absorbiendo todo ese caldo que mencionaste anteriormente y todos los órganos se están dañando. Así que, respiratorios, problemas respiratorios… Recuerda que el sistema inmunológico no está trabajando correctamente, porque esa área de ahí está recargada extremadamente. ¿Qué va a pasar? Vas a tener falta de energía. Y entonces, tú vas a ver que cualquier cosa, tú estás como con fatiga, te sientes cansado, puedes dormir lo que tú quieras y te levantas y sigues por lo mismo… Sí, eso es otro de los síntomas bien particular, que las personas se sienten cansadas, ¿verdad? Las mismas toxinas que hay en el sistema mantienen tu sistema inmunológico cargado. No te vas a dormir bien, no te vas a dormir bien en muchas ocasiones. No, el descanso, Manuel. Obviamente, el problema es la piel, una intoxicación, ¿verdad? Siempre se va a reflejar en la piel, básicamente el sistema escritor más grande en la piel y vamos a ver toda esa impureza a través de la piel. ¿También muchas de las cosas que se asocian, Manuel, en el sobrepeso? Ah, no, pero eso es… Y personas, y yo, con mucho respeto, tengo que decir que hay muchas personas que han llegado a la clínica y personas, amistades, gente que nosotros conocemos, que no van ni a la clínica, pero que están en una obesidad, no sobrepeso, nacha, obesidad. Y dicen, y tú lo ves con el abdomen, pero de una manera, pero fuera de serie. Y dicen, yo no padezco de estreñimiento, yo voy al baño y yo, yo sí me doy una anemita, yo me doy una anemita una vez de cada tres o cuatro meses y ya eso es suficiente porque eso me limpia el intestino bien chévere y yo estoy bien nítido. Sí, y que muchas de las personas también que se quedan bien impresionadas a la clínica que nos dicen, ¿verdad?, que básicamente hay un porcentaje bien alto que ve, Fluid te informa, ¿verdad?, Betiba TV y va al canal y muchos de, perdón, van a la clínica y nos dicen, bueno, yo llevo viéndolo a ustedes de tiempo y yo llevo practicando, ¿verdad?, esto del ayuno sustentado durante años porque aparte, ¿verdad?, veo el canal de Dr. Norman y veo mucho a Norman y yo como el papa sanador y el ayuno sustentado y yo me doy anemas todos los días y yo, ¿verdad?, tengo que estar limpio y lamentablemente, ¿verdad?, cuando ven el resultado de lo que es la hidroterapia se sorprende, ¿verdad?, y ahí es que tienen el análisis. Sí, Tacha, porque lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Recuerda que cuando tú comes siempre hay particulado que se va pegando en todo ese tejido intestinal y se va acumulando, entonces, si tú por casualidad tú no tienes una buena alimentación o una buena limpieza o una buena ingesta de agua, o sea, que esto es un patrón, hay que hacer ejercicio, hay muchas cosas, ¿qué pasa?, lo que va a pasar es que se va a ir acumulando, entonces, no todo el mundo nació en el naturismo, no todo el mundo lleva lo que dicen, yo tengo el ayuno sustentado, pero cuando tú le miras y la preguntas y lo examinas, sí, pero yo como yautía y yo de vez en cuando como esto y como lo otro. Me salgo en viandas, pero las viandas que no tienen que comer, y entonces, ¿verdad?, tenemos otros consejos. Yo como berenjena, yo como maíz, yo como aquello, yo como lo otro, pero es que tú no estás en el ayuno sustentado, hermano. Immanuel, y entonces, ¿cómo podemos ayudar a esto aparte de la alimentación? Nacha, bien sencillo, lo primero que hay que hacer es llamar al 787-724-4366 o al 799-4713, hacer una cita para que empiece con un régimen de hidroterapias del colon, eso te va a ayudar a remover toda esa placa que tienes ahí poco a poco, recuerda que esto no es un proceso de que con una o dos terapias se te va a remover, el que te diga eso está errando a lo que es la verdad, ¿por qué? Porque esto, según, eso se ha acumulado poco a poco durante años y años y años, de la misma manera va a salir poco a poco, poco a poco. Sí, Manuel, en media hora, 30 minutos o una hora, algo que lleva, ¿verdad?, años impregnado en esas paredes, no creo que lo vamos a eliminar de una sola hidroterapia. Igual que el mismo ayuno sustentado, que ver, personas que vienen con condiciones, entran al ayuno sustentado, pero ok, entran de lleno en el ayuno sustentado, y 100% y 100%, no, no, y mejoran, pero quieren quitar o eliminar una condición que lleva años y años en dos, tres meses, quieren estar ya en dos, tres meses nítidos porque están en el ayuno sustentado, no, no, al igual que ayuno sustentado, tienes que ser fiel a él, pero también tiene que ser a la hidroterapia, tiene que ser al agua, tiene que ser al ejercicio, al buen descanso, a la confianza en Dios sobre todas las cosas, de que él está contigo, de que él llevó las enfermedades en el madero, pero tú tienes que seguir también una regla, una norma, siembra y cosecha, si lo haces mal, la cosecha va a ser mala, tienes que seguir el patrón. Está en ti, el querer echar para adelante, el querer desintoxicar, nadie va a ir, ¿verdad?, a donde tú llegar. Para el que cree, todo es posible, pero tienes que creer tú, porque aquel no va a creer por ti, tú tienes que creer, tú tienes que llamar, tú tienes que dar el paso, tú tienes que hacer tu parte, y Dios te va a corresponder de la misma manera, ¿por qué? Porque tú estás haciendo lo que tú puedes hacer dentro de tu humanidad. Por lo tanto, Nacha, este quien te habla, Manuel La Santa, terapeuta del colon, mi enfermera, Nacha Celeste, llámano, 787-724-4366, o el 799. 47-13, y con mucho gusto los vamos a ayudar, los vamos a atender del primer paso que estamos disponibles ya. Pues, ¿sabes qué? Y sin más ni más, hasta la próxima, los declaramos bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima.